El índice de costo de vida en promedio mensual significó un aumento del 6,5%. O sea que estamos de los límites que habíamos anunciado y previsto que iba a ser esta evolución. En el curso del año que viene, creemos... Perdón, 77, ¿no? En el curso del año 77, creemos, fundada en luz de que el déficit del presupuesto va a ser contenido el índice de costo de vida si tomamos los promedios del primer trimestre comparado con el segundo trimestre, el tercero y el cuarto. En este sentido, aun si tomamos todo el último periodo desde que el índice más o menos bajó a un dé manejable... ¡Suscríbete al canal!